¡Hola chicos! Y bueno, vamos a hablar de las lágrimas de Cristiano Ronaldo tras perder en el Mundial, el que seguramente sea su último Mundial, y también la rajada de Pepe y de Bruno Fernández sobre el árbitro, y casi diciendo que el Mundial está preparado para Argentina, algo que sinceramente me parece, no sé, un poco triste. Venga, vamos a ello. Vimos, me decía, vamos a hablar de lo que ha sido, bueno, hoy un poco las lágrimas de Cristiano Ronaldo, porque yo nunca le he visto así. Lo vi llorar cuando era muy joven, cuando perdió la Eurocopa, ¿no? Hace muchísimos años ya, su primera final en una Euro, la había, pues, perdido. Con el Manchester alguna vez, con el Madrid, ¿no? Algún Mundial que le había escapado, pero las lágrimas de hoy, tan destrozado a Cristiano Ronaldo, yo no lo había visto nunca. ¿Qué pasa? Que el contexto, claro, ya tiene una edad, sabe que seguramente, vamos, salvo milagro, será su último Mundial. Sabe que se le escapó, sabe que tenía una selección para poder llegar muy lejos, porque Portugal creo que tiene una generación de oro, una generación increíble, y al final no ha podido ni ser importante, ni ser decisivo, ni ha marcado nunca. En fase de eliminatorias, en un Mundial, y yo creo que en la final se lleva con esto, ¿no? Bueno, sabe que es su último Mundial, sabe que está ya el último de su carrera deportiva, y al final esto, pues, le duele. Porque le ha faltado por ganar la Copa Mundial, la Copa más ansiada por todos los futbolistas. No creo que esto ensucie la carrera de Cristiano Ronaldo. Yo sigo pensando que Cristiano Ronaldo es muy bueno. Sigo pensando que Cristiano Ronaldo es una leyenda absoluta. Sigo creyendo que Cristiano Ronaldo, pese a esto, va a quedar en el Olimpo, ¿no? Pero es verdad que él, a nivel personal, seguro que le queda una pequeña manchita ahí de no haber podido ganar, pues, un Mundial, ¿no? Y creo que estas lágrimas es un poco todo. Es un poco todo. Entre que no atraviesa su mejor momento, que ha pasado cosas muy duras, Entre que deportivamente tampoco le va bien y quedar eliminado de tu último Mundial, pues, hombre. Sinceramente, yo ya sabéis que soy más de Messi. Ya sabéis que a mí Messi es mejor. Pero yo también sabéis que disfruto al máximo de todos los jugadores. Sabéis que tengo muchísimo respeto por Cristiano Ronaldo. Me parece que es una leyenda absoluta. Y a mí me ha dado pena. A mí me ha dado pena ver las imágenes de Cristiano Ronaldo llorar así. Porque creo que llora por un poco todo. No solamente por esto, sino por todo lo que ha pasado él. Por esto de fútbol. Es una mezcla de muchísimas cosas. Y creo que hoy ha reventado, ha explotado. Y la verdad sí que me da pena. Sí que me da pena. Si queréis, hago un vídeo mañana. De lo que me parece el legado de Cristiano Ronaldo. De todo esto. Pero bueno. En fin. Y vamos con lo de Pepe. Porque ha rajado del árbitro. Y dice, es inadmisible que un árbitro argentino nos pitara hoy. Después de lo que sucedió ayer. Leo Messi quejándose. Después de lo que vi hoy. Le pueden dar ya el título a Argentina. Palabras de Pepe. Para mí un poco ridículo. Porque no creo que hoy el árbitro haya perjudicado a Portugal. Ha tenido algunas acciones un poco que tal. Pero no me ha parecido nada que digas vaya robo. Vaya escándalo. No. No. Me parece un poco surrealista esto. O sea. Hoy creo que Portugal ha merecido más. Es cierto. Creo que hoy Portugal, como dije en el vídeo hoy del análisis. Ha merecido empatar este partido. ¿No? Pero creo que... Quejarse del árbitro. Porque es argentino. Porque ayer Messi se quejó. Y nosotros hemos perdido por eso. Que le den el título ya. No sé. Me parece un poco de menospreciar. Es decir. Hay mucha campaña sobre que el Mundial está preparado para que lo gane Argentina. Pero es que... A ver. Luego no. Es que les tocó contra esa selección. Y ahora le toca contra otra. Que no es tan buena. Bueno. Pues que Brasil hubiese pasado. ¿No? Es decir. ¿Qué culpa tiene ahora mismo Argentina de esto? Si es que hoy Portugal ha sido incapaz de meter gol. ¿Qué culpa tendrá Messi? ¿No? Es una rajada sinceramente un poco rara. Él se puede quejar de el árbitro. Pero intentar decir que si gana la Copa Argentina es por los árbitros. Me parece un poco lamentable. Y Bruno Fernández dice. No sé si le van a dar la Copa Argentina. Voy a decir lo que pienso. Y me da lo mismo. Es muy extraño que nos quite un árbitro de un equipo que sigue. En la competición. Bueno. Pues lo mismo que pasó ayer. Mateo Laoz. Español. España cayó en octavos. Y ha pitado un partido de los cuartos. Es lo mismo. Es lo mismo que pasó ayer con Argentina. Es decir. No entiendo esta rajada. No entiendo esto. Puedo llegar a comprenderlo un poquito. Porque al final acabas de perder. Te has ido fuera. Portugal era una de las favoritas. Tenía selección para hacer enormes cosas. Tenía una selección enorme para hacerlo muy bien. Pero hombre. Esto. No sé. Culpar a el árbitro. Cuando hoy no ha habido ningún escándalo. Ni nada. Ningún robo. Cuando ellos no han sido capaces de marcar gol. Que sí que se lo han merecido. Y entiendo la impotencia que sienten. Porque creen que podían haber hecho algo grande en este Mundial. Pero de ahí. A decir casi que el Mundial está preparado. Para que gane Argentina el Mundial. A mí es que me parece sinceramente increíble. Y parece que mucha gente lo que está haciendo es preparar el terreno. Por si Argentina gana el Mundial. Que lo están diciendo como si fuese fácil. Argentina está en semifinales. Ahora tiene que enfrentarse contra Colacia. Selección muy dura. Muy complicada. Que se ha cargado a Brasil. Y luego en la final ya veremos. Que puede ser o contra Marruecos. O contra una selección muy top también. Es decir. Cuidado. Cuidado. O sea yo de verdad. No sé. Hay una campaña un poco rara. Pero creo que tienen que ser más deportivos. Y decir mira pues. Hemos perdido. Pero creo que hoy. Sinceramente. Estas quejas del árbitro. No las entiendo. Pero bueno. Al final es lo mismo. Que digo con Argentina. Ayer Messi también se calentó. Al final esto es un Mundial. Hay mucha tensión. Muchísimo en juego. Es la competición que quiere todo el mundo. Todo el mundo. Quiere ganar el Mundial. Y al final pues cuando pierdes. Empiezas a rajarte todos. La culpa del árbitro. La culpa de esta selección. La culpa del otro. Es normal. Yo todo esto lo veo como que es fútbol. Como que es la impotencia de uno. Al final todos están buscando lo mismo. Entiendo que Portugal estaba viendo. La final ahí. Que estaba cerca. Es que tienen un plantillón increíble. Ellos lo saben. Pero bueno. No ha podido ser. Y ahora por supuesto quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece las quejas de Pepi y de Bruno Fernández? Sobre el arbitraje. ¿Creéis como ellos que no es normal que un árbitro argentino les pite? ¿Creéis que todo está preparado para Argentina como ellos están diciendo? ¿Y qué os han parecido las lágrimas de Cristiano Ronaldo? ¿Qué os parecen las lágrimas de Cristiano ante el que seguramente sea su último Mundial? A mí me ha dado pena. Yo creo que si eres afirmado al fútbol. Creo que saber que es el último Mundial de muchas figuras como es Messi, como es Cristiano. A mí me da pena. Me da bastante nostalgia. Es la ley de vida. Pero bueno. En fin. Ahora quiero que me dejéis todo en los comentarios. Como lo veis. Por supuesto un enorme like. Suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga. Un saludo.